Es una alegría encontrarnos de nuevo, sobre todo porque hoy más que nunca, la realidad nos pide caminar juntos, hacer visible que es posible la comunión, la unidad con afecto y respeto. En todos los lugares, también aquello donde las circunstancias parecen cada vez más dramáticas y violentas. Entonces, este segundo rosario por la paz, deseamos lleve dos intenciones muy concretas que da seguimiento a la Rangeli Gaution del Papa Francisco y que les pedimos con toda sencillez tratar de vivirlas, porque creemos que rezar comunitariamente es ciertamente un signo de unidad, pero que también esto nos dará la fuerza para hacer una presencia distinta en el mundo. Citamos del capítulo 2, en la crisis del compromiso comunitario, no a la inequidad que genera violencia. Nos dice el Papa, todavía en muchas partes se reclama mayor seguridad, pero hasta que no se revierta la exclusión y la inequidad dentro de una sociedad y entre los distintos pueblos, será imposible de erradicar la violencia. Se acusa de la violencia a los pobres y a los pueblos pobres, pero sin igualdad de oportunidades, las diversas formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o temprano provocará su explosión. Esta exclusión e inequidad, nosotros no debemos permitirla en todos nuestros ambientes, trabajo, familia, parroquia, comunidad o vecindario. Segunda intención, algunos desafíos culturales. Nos dice el Papa, en la cultura predominante, en primer lugar está ocupado por lo exterior, por lo inmediato, lo visible, lo rápido, lo superficial, lo provisorio. Lo real cede el lugar a la apariencia. El individualismo postmoderno y globalizado favorece un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos entre las personas y que desnaturaliza los vínculos familiares. Nosotros estamos llamados a ser testigos no de una perfección moral, pero sí del modo en el que vivimos todos los días. La prudencia, la serenidad que nos viene de una dependencia y la conciencia de que necesitamos siempre de la ayuda de los demás. Solos no somos capaces de construir un mejor mundo. Gracias a todos por su presencia, laicos comprometidos con la paz. A continuación vamos a dar paso al Santo Rosario. En esta ocasión lo vamos a hacer aquí, no vamos a caminar, entonces les pedimos seguir a las personas que guían el Rosario. Muchas gracias. Con la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, liberanos.